Y esto es lo que estamos viendo ahora con el salario, por ejemplo. Hace 25 años los salarios eran mucho mejor pagados que ahora, y ahora que están dejados a las fuerzas del libre comercio, los salarios simplemente se han desplomado. Entonces, efectivamente, el libre comercio lastima a mucha gente. Y eso, señor Stacey, no hay que firmar tratados de libre comercio, porque el libre comercio genera competencia, y si una empresa tiene que competir con otras empresas, tendrá que ser más eficiente, tendrá que hacer mejores productos, y al hacer mejores productos, todo el mundo sale beneficiado. Esto no es cierto. Ustedes saben que cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio, cuando se echó a andar el Tratado de Libre Comercio en 1994, el grueso de la planta productiva mexicana estaba conformada por pequeña y mediana industria. Eran la pequeña y la mediana industria las que daban el grueso del empleo en este país. Cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, tanto el campo como la pequeña y la mediana industria se fueron a pique, quebraron. Y ahorita vayan ustedes a ver cómo está el campo mexicano y van a ver si eso no está en quiebra. Quebraron la pequeña y mediana industria y un montón de gente se quedó sin empleo. Entonces, de este modo, ingresaron al terreno del desempleo cientos de miles de personas en unos cuantos años. Y eso, por supuesto, que afectó a todos aquellos que viven únicamente de su trabajo. Nos dicen que las privatizaciones son muy buenas porque el Estado es muy ineficiente para producir. En cambio, que la iniciativa privada es muy eficaz para hacer sus cosas. Y hasta nos ponen como ejemplo de esto lo que son las universidades. Según estas personas, las universidades privadas siempre serán mejores que las públicas. Y hasta sacan anuncios ofreciendo chamba en los diarios en los que dicen, egresados de la UNAM a abstenerse. Yo creo que todos ustedes han visto estas notas que son bien insultantes. Bueno, yo nada más les quiero decir una cosa. La UNAM está entre las 100 mejores universidades del mundo. Y las mejores universidades privadas mexicanas no le ven ni el polvo. Sin lugar a dudas, es una de las grandes instituciones educativas del país. Y es la gran institución de educación superior. No solamente de México, sino que de América Latina y de toda Hispanoamérica. Orgullosamente, es esta UNAM. Nos dicen estos señores también que las empresas privadas siempre serán más eficaces que las públicas. Y cuando empezó el modelo nos ponían como ejemplo lo que era teléfonos de México. Decían, no, teléfonos de México ve que mal servicio dan. Y quiero decirles una cosa, teléfonos de México dio un buen servicio hasta que decidieron privatizarla. Porque cada vez que quieren privatizar una empresa hacen lo mismo. Primero dejan que se caiga, dejan que se desplome. Y ya que se desplomó, la rescatan, la sanean, se la venden a un particular para que la explote. Y decían, no, es que teléfonos de México es la empresa con más quejas ante el Instituto del Consumidor. Bueno, a ver, les doy tres oportunidades para que me digan, para que me adivinen. Hoy en día, ¿cuál es la empresa con más quejas ante el Instituto Nacional del Consumidor? ¿Quién dice? Teléfonos de México. Efectivamente, no, se ve que estoy en la UNAM, aquí sí saben. Es teléfonos de México. Nos dijeron que había que privatizar ferrocarriles mexicanos porque ferrocarriles mexicanos daban muy mal servicio. Le voy a pedir que levanten la mano todos aquellos que han viajado en ferrocarril en los últimos cinco años. ¿Saben por qué? Porque ferrocarriles mexicanos ya no da mal servicio al usuario, al viajero, porque ya no da servicio. Nos dijeron que había que privatizar la banca porque la banca pública no iba a dar un buen servicio, en cambio que la banca privada... Sí, bueno, privatizaron la banca y ¿qué pasó? Resulta que tuvimos de golpe el Fogaproa, que los señores a los que les privatizaron la banca decidieron usar el dinero de los cuentavientes para gastárselo como si fuera suyo. Entonces vimos el caso de Cabal Peniche, un señor, un empresario tabasqueño que llega, se hace de banca cremi y de repente a los dos meses se compra la del monte Food Products. ¿Con qué dinero se la compró con el dinero de la gente que tenía su dinero en el banco, de los cuentavientes? Es un fraude. El fraude de Cabal Peniche en el Fogaproa solo es de dos mil millones de dólares, que es una barbaridad. Estamos ante un sistema de privatizaciones que lo que hace es que privatiza las ganancias, pero eso sí, cuando los señores quiebran, como es el caso de la banca con el Fogaproa, ahí sí se socializan las pérdidas y así tenemos que pagar todos. Yo quiero decirles una cosa, eso es profundamente injusto y eso básicamente lo que hace es condensar, concentrar las ganancias en unas cuantas manos y socializar las pérdidas. Y esto es lo que hace el modelo. La tercera lógica del modelo, esta que dice que darle todas las facilidades a los empresarios, a la gente que sabe hacer producir el dinero, nos beneficia a todos, es una falacia. Ustedes, a ver, les voy a poner una pregunta bien difícil. Si ustedes le dan todo a los grandes empresarios, ¿a quién creen que benefician? ¿A la sociedad en general o a los grandes empresarios? Solo a los empresarios. Y efectivamente lo que hemos visto es cómo han crecido unas fortunas impresionantes en los últimos 25 años, mientras el grueso de la población se ha empobrecido. Así tenemos que hoy en día, Carlos Slim es el segundo o tercer hombre más rico del planeta, mientras que el 70% de la población mexicana vive en pobreza. Y bueno, esto nos ha venido aplicando a lo largo de 25 años. Y de repente, en septiembre de 2008, pues estalló una crisis financiera muy seria. Porque algo pasa con este modelo. Este modelo, efectivamente, hace mucho más eficaz la producción de unas cuantas empresas, pero hace muy ineficaz la producción en general del planeta. Aquí tú vas a tener que hay un montón de empresas que producen cada vez mejor, pero que hay toda una serie de áreas que están siendo devastadas. Y a lo largo de estos 25 años, hemos visto cómo regiones enteras, y es el caso del campo mexicano, han sido devastadas en aras de libre comercio. Es decir, el campesino mexicano se ha visto constreñido en muchas ocasiones a vender sus tierras, a irse a alquilar como mano de obra barata, porque simplemente no le costea trabajar en los productos del campo. El campesino mexicano le liberalizaron, lo pusieron a competir con los grandes productores norteamericanos. Por ejemplo, el productor de piña de Veracruz tiene que competir con la piña de Tailandia, pues no le da, no le alcanza, y entonces quiebra. El productor de trigo tiene que competir con la Anderson Clayton del Midwest y quiebra. El único, yo quiero que vayan a ver el campo mexicano, está todo devastado. El único negocio que sigue floreciendo es el narcotráfico. Y es otra historia. De eso hablamos después, hablaremos en otra ocasión. Y lo mismo ocurre con las pequeñas y medianas industrias. Todo quebró en este país. Cambió totalmente el perfil de la planta productiva de la nación. Y no solamente quebraron regiones y zonas enteras de la economía de México. Hay países a los que les fue mal o peor que a México, antes que a México. Miren, Argentina fue una de las diez grandes economías del planeta durante prácticamente todo el siglo XX. Le aplicaron el modelo neoliberal y a los 20 años Argentina estaba en la bancarrota. Y pasó a ser, ahora es una de las, la economía número cuarenta y tantos. Estas son las cosas que produce el modelo. Hay países enteros que han entrado en quiebra. Y de hecho hay subcontinentes enteros que han entrado en quiebra. El subcontinente africano, el África negra, el África subsahariana, está totalmente devastada. Y es en gran medida por culpa de este modelo que básicamente concentra la riqueza y desecha aquello que no le sigue. Y bueno, hemos sufrido los embates a lo largo de 25 años del modelo. Y nos dicen, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ¿saben qué sigue ahora? Ahora sigue lo peor, muchachos. Porque la crisis es efectivamente una crisis muy de fondo. Nosotros estábamos previendo, pensando que esta crisis que ya se presentó, se iba a presentar en 2001. Y encontraron mecanismos para postergarla. Este modelo tiene una peculiaridad muy específica. Este no es un modelo de cualquier forma del capital. Como ustedes saben, los empresariados, el empresariado, el capital, tiene diversos grupos, diversos intereses. Hay empresarios que se dedican a producir, a sembrar. Hay empresarios que se dedican a especular con el dinero en la bolsa. Hay empresarios que se dedican a producir acero. En fin, este modelo es básicamente el modelo del capital que especula, del empresariado que especula. No solamente de los banqueros, no solamente de los dueños de casas de bolsa. Es también el modelo de aquellas empresas que están en la bolsa. Es un modelo del capital financiero, del capital especulativo. Y en la era neoliberal ocurrieron dos cosas. Ocurrió una cosa que es muy grave. La primera cosa que ocurrió es esto. A lo largo de toda la historia de las bolsas de valores, siempre se había guardado una correlación entre aquello que había y aquello con lo que se especulaba. Y solo se especulaba con lo que había. Si tú tenías un kilo de oro, pues especulabas con un kilo de oro y se acabó. Pero en la era neoliberal esa lógica se perdió. Y empezaron a especular con aquello que no había incluso. Todavía hoy en día ustedes pueden ir a la bolsa de valores de Chicago, al commodities exchange, y comprar dos toneladas de azúcar en el año 2020.